Ahora, mis educandos, escuchen este bello poema que escribí para que se familiaricen con el canto de Ruiseñor. Y dice así, si fuéramos como Ruiseñor, fueran nuestras vidas un encanto genial, porque ellos esperan el alba bella con un hermoso y bello trinar. Es bello el trino de Ruiseñor, pues su ingenuidad sobrepasa la tradición mañanera, pues entonan este bello canto acompañando la llegada del alba tan bella. Qué bello canta, Ruiseñor, al llegar la gran belleza mañanera, cantando con diferentes tonos, como sinfonía celestial tan bella. Si pensáramos que ese canto es como inspiración divina y magistral, que puedan nuestras almas inspirar para recordarnos el amor muy celestial. Trina esa becilla con su melodía, melodía enamorada del alba y la llegada del sol, para inspirarnos a nosotros los humanos con esa melodía que mueve a reflexión. Es bello escuchar y ver a Ruiseñor con su plumaje tan bello y que canta reluciente y bellamente feliz cuando avista los primeros rayos del sol, de ese sol que lo hace cantar tan feliz. Quiero el Señor tan melodioso y tierno, ese que en ese árbol cercano me trina, con melodía tan tierna y tan bella, me hace que mi alma se inspire y brille como bella estrella. Qué día tan radiante, anuncia él, lo inicia con canción de un tono bello con esa bella melodía tan hermosa como su gris plumaje ligero y tierno. Ese bello visitante matinal llega con su bello instrumento que es su voz e inicia entonando bella melodía cual si fuera inspirado por nuestro Dios. Inspirándose como diciéndonos mi bello y maravilloso clarín es hechura bella de nuestro excelso y grandioso el cual me inspira cada mañana para que inicie cada día con una inspiración maravillosa que viene de nuestro Señor. Qué bello te ves en la copa del árbol entonando esa nota con amor es como si Dios te ha enviado a deleitar al mundo con tu bella voz. Fui Señor único con tu voz tan bella por los tonos diversos que puede estar no existe barítono ni soprano alguno que pueda semejarse a tu voz tan magistral. Misterio profundo tu voz alberga cual enigma tan bello y genial pues tu melodía es sin igual porque anuncia la bella llegada del nuevo día con tu melodía ingeniosa y sin par. No importa bello Luis Señor tu tamaño porque tu voz superó los gigantes sin par pues con tu canto das a entender que eres lo máximo en mi melodía esa melodía que Dios a ti te supo dar. Ese soy Señor artista del canto que no se hizo tutor de centro de canto escuchar porque tu tutor fue el más excelso que es Dios y esa maravillosa voz a ti te supo dar.